así es profe y continuamos con a ver venga y la tóxica a ver venga la tóxica ya viene acá en la esplanada ya al centro de la pista a ver qué dicen de esa gran belleza a ver las palmas qué belleza a ver con cuidado con cuidado los aplausos para la tóxica la valentina de dónde viene la valentina de aquí de este de aquí de la cabecera verdad a ver venga mira no más qué hermosa está la valentina y venga la música a don videl venga la valentina muy coqueta al día de hoy eso van a besitos ahí para el público hasta por acá cayó el besito de grosos aplausos para la paquita le hacen entrega a la corona de grosos aplausos claro que sí los aplausos para paquita de grosos aplausos para la palma de grosos de grosos de grosos de grosos de grosos de grosos Bien, vaya el reconocimiento